Castelli había pactado una tregua de siete meses con los españoles, que fue aprovechada por el jefe de estas fuerzas, Goyeneche, para reorganizarse y derrotar finalmente en junio de 1811 en Huaki a las tropas patriotas. El desastre de Huaki implicó de hecho la pérdida del Alto Perú con sus recursos minerales y la ocupación de Salta y Jujuy por los españoles. La derrota desprestigió aún más a la Junta Grande. Entretanto, Manuel Belgrano, camino a hacerse cargo del Ejército del Norte, hizo formar a sus tropas frente a una bandera celeste y blanca a orillas del río que a partir de entonces se llamaría Juramento. Comunicó su acción a las autoridades descontando la aprobación del triunvirato. Sin embargo, el cuerpo ejecutivo le responde en estilo ribadaviano, que espera que repare tamaño de su orden y le ordena deshacerse de la bandera y volver a utilizar la española. Belgrano indignado, obedece las órdenes. Después de todo y continuando con la estrategia de la máscara de Fernando VII, había elegido para la bandera los colores borbónicos que lucía en su pecho el monarca español. A principios de marzo de 1812 llega a Buenos Aires el Teniente Coronel Don José de San Martín, acompañado por los oficiales Carlos María de Alvear y José Zapiola, entre otros. San Martín y sus compañeros de viaje habían tomado contacto en Londres con el revolucionario venezolano Francisco de Miranda. A poco de llegar fundaron la Logia Lautaro, de ideales cercanos a la sociedad patriótica liderada por Bernardo de Monteagudo. Monteagudo expresaba a través del periódico Mártir o Libre los ideales de emancipación y cambios profundos. San Martín se presentó ante el triunvirato. De inmediato le fue reconocido su grado militar y se le encargó la formación de un regimiento de caballería para proteger las costas del Paraná de los ataques españoles. A fines de julio de 1812, el general Manuel Belgrano encabezó la retirada de toda la población de Jujuy y Salta hacia Tucumán, dejando al enemigo solo tierra arrasada. A este heroico episodio, protagonizado por hombres, mujeres y niños de las provincias del norte, se lo conoce como el éxodo jujeño. Pocos meses después, en septiembre, Belgrano, al mando del ejército del norte, desobedeció las órdenes del triunvirato de retirarse hasta Córdoba y obtuvo los resonantes triunfos de las Piedras y Tucumán, que pararon el avance español. El triunvirato convocó a una asamblea legislativa, pero ésta se declaró soberana y fue disuelta. Ante esta situación, el 8 de octubre de 1812, los granaderos de San Martín, junto a otros regimientos, se desplazaron hacia la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, para demostrar, como dijo San Martín en aquella ocasión, que no siempre están las tropas, como regularmente se piensa, para sostener gobiernos tiránicos, aludiendo a la mala administración del primer triunvirato. Este movimiento logró la renuncia de los triunviros, la formación de un segundo triunvirato, Juan José Paso, Antonio Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña, y la convocatoria a una asamblea general constituyente. El segundo triunvirato dio un nuevo impulso a la guerra y obtuvo importantes triunfos. San Martín vence en San Lorenzo, Belgrano en Salta, y se logra reanudar el sitio de Montevideo. Otro logro fundamental del triunvirato fue la concreción del Congreso postergado desde 1810. La asamblea inauguró sucesiones a fines de enero de 1813, y se proclamó representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tenía por objetivos proclamar la independencia y sancionar una constitución que incluyese la forma republicana de gobierno y la división de poderes. Estos postulados no fueron cumplidos. Sin embargo, la obra de la asamblea fue importante, porque se convirtió en una especie de declaración de principios, que sirvió de antecedente en los futuros proyectos constitucionales. La asamblea del año 13 aprobó el uso de los símbolos patrios, desechados por el primer triunvirato como la bandera, la escarapela, el escudo y el himno nacional, que proponía, coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir. En lo social, la asamblea declaró libres a los hijos de los esclavos, suprimió la mita y el llanaconazgo, abolió los títulos de nobleza, prohibió y mandó a destruir los instrumentos de tortura. La derrota de Napoleón y el consecuente retorno de Fernando VII al trono español complicaron las cosas. El primer mensaje de Fernando VII a los revolucionarios americanos fue contundente. América era una colonia española y las juntas que gobernaban en su nombre habían caducado. Ante la grave situación sumada a las sucesivas derrotas del ejército del norte, la asamblea dominada por Alvear resolvió, en enero de 1814, crear un poder ejecutivo unipersonal, designando para el cargo a su tío, Gervasio Antonio de Posadas, como primer director supremo en enero de 1814. Posadas, con el apoyo de la asamblea, tomó una serie de medidas. Reemplazó Belgrano por San Martín en el ejército del norte, dictó una amnistía política, declaró traidor a la patria Artigas y ordenó la creación de una flota de guerra que puso al mando de Guillermo Brown, quien inmediatamente realizó un bloqueo naval a Montevideo, completando el sitio que estaba llevando adelante Rondó. En poco tiempo, Alvear consiguió que lo nombraran al frente del sitio y al caer la capital oriental, se llevó todos los laureles del triunfo. A fines de 1814, Alvear consiguió que Posadas lo designara al frente del ejército del norte, en reemplazo de Rondó, quien a su vez, había suplantado a San Martín, que pasó a hacerse cargo de la gobernación Intendencia de Cuyo. La plana mayor del ejército del norte, rechazó el nombramiento de Alvear, poniendo a la unidad militar en estado de sublevación, y exigiendo no modificar la comandancia. Posadas debió renunciar, y Alvear obtuvo el cargo de director supremo. Para San Martín, la salida de la crisis pasaba por llevar la guerra hasta sus últimas consecuencias, reorganizando el ejército y atacando el bastión español de Lima. Para Carlos de Alvear, la solución a las amenazas españolas, era buscar el protectorado británico. El nuevo director había enviado una misión diplomática a cargo de Manuel José García, con el fin de entrevistarse con el embajador británico en Río de Janeiro, Longstranford, a quien debía ofrecerle la entrega en protectorado de las Provincias Unidas al Reino Unido. Para la mayoría, la actitud de Alvear era una traición a la patria. Así lo entendió Artigas, al que se adhirieron las provincias litorales. La primera manifestación de este descontento fue la negativa del ejército a reprimir a los artiguistas de Santa Fe en 1815. Alvear debió renunciar y la asamblea fue disuelta. Los cuerpos militares impusieron a Álvarez Tomás como nuevo director supremo. Fracasaron todas las tentativas de pactar con Artigas, al tiempo que se conocía la derrota de Rondó en Cipe-Cipe, en noviembre de 1815. A partir de entonces, se perdió definitivamente el Alto Perú y la invalorable fuente de recursos económicos del Potosí.